Hola amigos, ojo con este titular. River Play fue muy superior al Millonarios de Miguel Ángel Russo, dice la prensa argentina. Y es que en su segundo partido amistoso de preparación, River Play apretó el acelerador y pasó por arriba con comodidad. 4 a 1 a Millonarios. Casco, Prato, Escoco y Borré hicieron los goles. Por los de Russo que solamente anotó Aeron del Valle. Y estos son algunos de los titulares que están en la prensa argentina. Y es que si amigos, es un partido amistoso, es un partido más donde Millonarios podría perder o ganar. O sea, no hay problema con eso. ¿Cuál es el problema? Es que ¿por qué tenemos que quedar mal internacionalmente? Y es que como ya saben que mi canal es de un hincha para hinchas. Hoy voy a traer sus opiniones después de esta derrota que sufrió Millonarios. En donde tuvimos cosas positivas, pero también cosas por mejorar. Así que vamos a empezar con un comentario de Miguel Ángel Cardona Acevedo. Que dice, Santa Fe le ganó al River Play en pretemporada. Y eso no significó absolutamente nada. Terminó eliminado igualmente de la liga. Entonces aquí le responde, Auka, Miguel, ese River estaba desarmadísimo en comparación a este. Y Javi Girón dice, 1 a 0 es un partido cerrado, ¿vale? Que no pasa nada prácticamente. Pero un 4 a 1 ya es otra cosa. Y es que amigos, les repito, es que aquí tiene razón un poco nuestro amigo Javi. Una cosa es que hayamos perdido un 1 a 0, un 2 a 0, bueno, digamos que no pasa nada. Pero es que perdimos por goleada y eso es lo que me preocupa un poco. Sin embargo, les repito, no hay que juzgar al equipo por un partido de pretemporada. Jason Velasquez 96 nos dice, yo estoy normal, ni mal ni bien. Al igual es un amistoso y hay que levantarse siempre. Aquí tienes razón amigos, esto no es el fin del mundo, no ha pasado absolutamente nada. Y tenemos la oportunidad de que nos podemos levantar sin ningún problema. Santiago Vega Vaquero nos dice, es partido de pretemporada. Confío en la plantilla y en ruso ciegamente. Vamos este semestre a apoyar a Millos en las buenas y en las malas. Dice Santiago, muchísimas gracias por tu comentario. Y sí, tienes razón, es un partido de pretemporada. Vamos a apoyar a Millonarios y eso sí, yo también confío en ruso. Es que amigo, el que sea hincha de Millonarios y no confíe en Miguel Ángel Ruso, después de lo que hizo el año pasado, por favor, no sé qué es lo que está pensando. Porque, como dijimos en algunos videos, ruso parece un mago. Es que parece un mago. Con poco hizo demasiado. Felipe Hernández nos dice, hay que mejorar, pero yo confío en mi equipo. Y es cierto, no es nada del otro mundo. Es que sí, hay que ser realistas amigos. No es que tengamos el gran equipo de la vida, pero tampoco nos vamos a echar a morir. Tenemos que apoyar a Millonarios, vamos a apoyarlo al máximo para intentar darle ese ánimo que tuvieron el año pasado. A ver si nos dan un campeonato más en este semestre. Obed Puerta Torres nos dice, el equipo se vio largo y falto de más juego. Pero entendemos que estamos en pretemporada. Ojalá mejoremos rápido y encajen todas las líneas y no hagamos el papelón en Sudamericana, que ya es la otra semana. Saludos. Dice por aquí Obed, gracias por tu comentario. Y sí, es que estos partidos son para eso, ¿no? Para que el equipo se dé cuenta en qué está fallando. Y esto no nos vaya a pasar en Sudamericana. Porque si no, sería un completo fracaso, ¿vale? Millonarios está obligado, amigos. Es que está obligado, como mínimo, pasar a la siguiente ronda. Donde nos vamos a enfrentar a Independiente Santa Fe. Y ahí es donde yo creo que vamos a ver si los refuerzos que trajo Santa Fe en realidad le van a funcionar. Contra un Millonarios que no trajo muchos refuerzos. Pero que vamos a ver cuál de los dos equipos capitalinos, o con muchos refuerzos o con pocos, va a conseguir pasar a esa siguiente ronda. O sea, es que eso va a ser un partidazo, amigos. Va a ser un partidazo. Pero, repito, los dos equipos de Bogotá están obligados a pasar a la siguiente ronda y enfrentarse entre ellos. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Ricardo Turriago Rojas dice... Eso fue bueno, ya que acá les ganamos en los partidos contra equipos chicos. Y les ganamos, pero ya con un equipo de verdad se demostró que no tenemos nada. Ojalá con el coraje y la garra se haga mucho acá en la liga. Lástima que los directivos traen jugadores que no son de jerarquía, sin menospreciar lo que hay. Pero la defensa fue un desastre y se está acabando el tiempo. Bueno, dice Ricardo. Muchísimas gracias por tu comentario. Y sí, al enfrentarnos aquí a equipos pequeños les pudimos ganar, entre comillas, sin muchos problemas. Pero nos enfrentamos a un gran equipo y no pudimos. Y no pudimos. Pero lo que dicen muchísimos de mis suscriptores y los comentarios que ya hemos visto. Sabemos que no tenemos el gran equipo, pero que hay que apoyarlos, que hay que animarlos. Que con coraje, metiéndole ganas, sudando la camiseta, también se pueden ganar los partidos. Así que ánimo, millos. Edison Quintana nos dice... Así de sencillo lo digo. A Boyacá, chico, le ganamos. Y el de la Sudamericana también. Así que relajados. Hay buen equipo. Yo me la juego con estos muchachos. Entonces, eso está bien, amigos. Es que tenemos que apoyar al equipo. No tenemos que empezar a darles palo porque sí, por un solo partido. Repito, el marcador fue abultado y molesta un poco eso, ¿no? De que se haya visto un poco el equipo como sin fútbol, como sin ganas, como sin físico. Pero que son cosas que se pueden mejorar para lo que viene en este semestre. En donde estoy completamente seguro que nosotros, los hinchas, vamos a apoyar al equipo para que los jugadores se animen, sepan que están en millonarios un equipo grande y que lo puedan sacar campeón. Julio Edgar Leudo Guerrero dice... Entonces, digamos que fue un completo fracaso, ¿vale? Entonces, digamos que tenemos una base de jugadores y un trabajo que se está realizando desde el año pasado. Pero que el semestre pasado no nos funcionó. Y este semestre vamos a insistir un poco con lo mismo, con diferentes... Bueno, vamos a cambiar un poco el aspecto ofensivo. Entonces, es lo que digo, ¿no? Apoyemos, sigamos metiéndole al equipo nosotros como hinchas y esperemos a ver qué pasa. No nos adelantemos, no nos apresuremos porque el equipo nos puede dar una buena sorpresa. Ander CLDLM nos dice... Decepcionados, ahí no hay nada. Muy escasamente estamos para entrar a los 8. Austin, ahí se demostró que no hay nada. Vale, como les digo, repito, no podemos adelantarnos. Y si Millonario solamente tiene para entrar a los 8 en este semestre, sería un desastre total. Todo el año. Esperemos que no, no nos adelantemos. Y... Pues vamos a ver qué pasa. Y vamos a terminar este video, amigos, porque no lo quiero hacer muy extenso. Sin embargo, ya saben, sigan opinando, sigan comentando, que pueden salir en alguno de estos videos. Dice Ricardo Pérez, un muy buen comentario. Es triste ver como una gestión de equipito de segunda puede mantener sometido a este equipo sinónimo de grandeza. Y todo por culpa de quienes dirigen las cuestiones económicas, al igual que por la nuestra, al conformarnos con esto. Es un partido de pretemporada, ¿verdad? Sin embargo, esto no significa ser apaleado 4 a 1 con un equipo con el que por nuestra historia deberíamos estar luchando codo a codo, imponiéndonos al final bajo nuestro representativo escudo. Hoy por hoy, Millos es un equipo que juega muy mal y que además, con su actuación y respeta a la hinchada que lo acompaña siempre. Esto es inmerecido para un equipo que se supone debe seguir construyendo una historia gloriosa. Así que muchísimas gracias Ricardo por tu comentario y pues sí, tienes razón. Es que, lo he dicho muchas veces, Millonarios una vez fue el más grande del mundo. Aquí no estamos hablando de nivel Colombia, estamos hablando del mundo. Estuvo codo a codo con el Real Madrid. Pero, ¿cuál fue la diferencia? Que a través de una excelente gestión, el Real Madrid es uno de los mejores del mundo y Millonarios, en vez de haber seguido por esa senda, ahora es un equipo normal de Colombia, ¿vale? Que tiene una gran historia, pero que se quedó, sé que se quedó. Entonces, es lo que tenemos que exigir los hinchas. Que volvamos a construir una historia en el que, obviamente, sea muy difícil que seamos los mejores del mundo, pero que seamos reconocidos nuevamente a nivel internacional. Que la historia no se quede con lo que se hizo al principio o con lo que se hizo hace 40, 50 años. Que la historia se pueda construir de ahora en adelante con un equipo que crezca, crezca y crezca y se convierta, por lo menos, nuevamente en el número uno de Colombia. Es que eso es lo que tenemos que exigir. No podemos ser conformistas. No podemos esperar que el equipo ganó el año pasado y vamos a esperar tres años, cuatro años más para volver a llevarnos un título. Entonces, como hinchas, tenemos que seguir exigiendo, no seamos conformistas. Y a pesar de que tenemos que apoyar incondicionalmente al equipo, también tenemos que exigir para que volvamos a ser los número uno, por lo menos, de Colombia. Así que, bueno, amigos, hasta aquí llega este video. Espero que les haya gustado este video. Más que todo los hice para que vean que a mí me importan mucho las opiniones de ustedes. Para que sigan comentando, sigan apoyando. Muchísimas gracias por continuar aquí en este canal. Recuerden que si les ha gustado, por favor, déjenme un like si no están suscritos. ¿Qué esperan para suscribirse? No siendo más, me despido y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete!